Esta es una actividad que se marca en las actividades que tiene la Facultad de Derecho en la extensión local, a través del convenio que tiene con la Municipalidad de Clorinda. Entonces, el viernes, a partir de las 18 horas, se va a llevar a cabo una conferencia que dictará el doctor Ángel Piacenza, que es el responsable del Centro Único de Hablación e Implante de la provincia de Corrientes, y va a hablar sobre la Ley Justina. ¿Qué tiene que ver con la donación de órganos? Recordarás, Emilio, que Justina fue una nena que falleció el año pasado, esperando un corazón para ser trasplantado, ¿verdad? Que no consiguió. Entonces, a partir de ahí, se modificó la ley de trasplantes, por lo cual, a partir de este año, toda persona que manifieste expresamente su oposición a ser donante, es potencialmente donante. Entonces, es una ley que, de alguna manera, afecta la libertad, la autonomía de la voluntad, etcétera, pero en beneficio del bien común. Exacto. ¿Cómo surgió la idea, justamente, de poder realizar una charla como esta? No, se enmarca, como te decía, en las actividades de extensión que tiene la facultad. Está a cargo la doctora Susana Sur de esto, y bueno, creo que es algo de interés comunitario, y especialmente, o sea, no solamente a nivel médico, sino también a nivel jurídico. Entonces, es algo muy importante a nivel comunitario. Van a estar presentes, no solamente los alumnos, sino que también estamos invitando a la comunidad en general, si bien en un espacio del Zoom, que quizás no sea suficientemente apropiado, pero es lo que tenemos en este momento a mano, y, pero creo que vamos a poder, con las imágenes y las explicaciones que brinde el doctor Piesenza, creo que la comunidad va a tener, especialmente, la interesada en estas cuestiones. Hemos invitado al director del hospital, a los directores de los distintos centros de salud, etcétera, también, como para que estén presentes en esto, y creo que es una actividad bastante interesante, como te digo, a nivel comunitario. Exacto. ¿Está previsto para qué hora? ¿Es gratuita esta charla? Sí, por supuesto. A partir de las 18 horas, en el Zoom de la municipalidad. Decía que el doctor Piesenza, y puede ser también que autoridades de salud de sus pares formoseños, y que como también estén, afecto a eventualmente brindar algunas explicaciones, a algunos planteos o inquietudes que se hagan al respecto. Exacto. Exacto. Recién charlando un poco en la previa, hacíamos, ¿no es cierto?, ¿cuántas interrogantes hay en torno a esta ley, Justina? Empezamos justamente a hacerle consultas en lo privado, digamos, como para conocer básicamente, ¿no es cierto?, sobre este tema. Imagino que hay tantas otras interrogantes que se van surgiendo alrededor de todo eso, ¿no? Claro, como te decía, fíjate vos, que tiene que ver, como te decía, a partir de la declaración del fallecimiento de una persona, siempre escuchamos por ahí que una persona tiene muerte cerebral o está clínicamente muerto, etc. Y, obviamente, es una situación en que los familiares se encuentran bastante en una disyuntiva muchas veces. Y, en este caso, sí no hubo oposición expresa, en este caso, de la persona declarada fallecida. Y, bueno, es disponible, digamos, sus órganos son disponibles a efectos de eventuales trasplantes. Pese a que por allí, si la familia se niegue, si el, digamos, la persona afectada no se negó en ningún momento, ¿está habilitada a poder donar? Exactamente. Si no manifestó expresamente su voluntad de no ser donante, legalmente se puede hacer la ablación, digamos, de los órganos. Y, en el caso de los menores, también tiene, digamos, un régimen bien previsto en ese sentido, de los menores de edad. Claro. Existe también, si no me equivoco, existe también dentro de parte de lo que son las documentaciones personales de cada uno, en donde uno manifiesta si quiere o no ser donante. ¿Esto también es así? Claro. Generalmente, eso, recordemos que anteriormente, en el documento de identidad, figuraba si uno era donante o no, etc. Bueno, justamente todo ese tipo de cosas son las que se van a explicar en esta charla, en esta conferencia. Exacto. Inclusive, porque está trayendo este tema tan importante, también en Paraguay está instalada esta discusión, digamos, de alguna manera, porque también lo están intentando implementar de esta misma manera, de esta misma forma, ¿no? Claro. Yo creo que es algo generalizado, ¿verdad? Algo de interés común. Y en el caso de Paraguay, tengamos presente también que generalmente nuestros hermanos paraguayos permanentemente están siendo asistidos en Argentina. Incluso muchas veces reciben cierta asistencia que no tienen ahí en el Paraguay. Pero esto es, convengamos que por otra parte, a nivel provincial, esto hace tiempo que el gobierno provincial, a través del CUCAIFOR, está realizando, no solamente, o sea, está realizando todo tipo de trasplantes también. Es algo importantísimo que también constituye, digamos, una cuestión de Estado en el tema de salud pública acá en la provincia de Formosa. En este caso, repito, o sea, tiene que ver con la actividad de la extensión universitaria, ¿verdad? Pero, a nivel provincial, repito, es una cuestión que está absolutamente también manejada, digamos, por el gobierno provincial. Así es. Bueno, este viernes, 18 horas en el SUM municipal, entonces, ¿no? Sí, así es, Emilio.